Que la iniciativa privada participe en la gestión de los fondos. ¿Y por qué digo esto? Porque si ponemos un euro público a través de los fondos, la iniciativa privada está dispuesta a poner dos y hasta tres. Si consigamos multiplicar la acción de los fondos europeos entre iniciativa pública e iniciativa privada, llegaremos mucho más lejos, haremos muchas más cosas, transformaremos mejor la sociedad y conseguiremos eliminar todas esas trabas y esos obstáculos para que Andalucía y su economía puedan funcionar a un buen ritmo. Los fondos europeos, nadie critica a los fondos europeos. Estamos a favor, aplaudimos a los fondos europeos que recibe España, como no puede ser de otra manera, absolutamente a favor. Lo que no nos gusta, lo que nos preocupa es la manera de repartir esos fondos. Por eso, desde aquí y hablando del turismo, pido al Gobierno de España una reflexión. Todavía estamos a tiempo para que esta oportunidad que tenemos en torno a los fondos europeos de decenas de miles de millones de euros sepamos aplicar de la manera más eficiente para que llegue a todos y cada uno de los rincones de España, pero sobre todo que cada euro que invertamos ahí tenga la capacidad transformadora para mejorar nuestro sistema productivo y, por tanto, nuestra capacidad de crear empleo, de generar bienestar, progreso y futuro. Ese es el objetivo, sin duda alguna, y desde luego nosotros vamos a seguir trabajando para que así sea.